No me gusta herir a quien amo, no me gusta traer el pasado aquí al presente No me gusta sentirme ausente cuando tú vives a mi lado No me gusta matar las horas, sonreír si no soy feliz, convertirme tan solo En un fantasma amante de todos, vendiéndole el alma al diablo No me gusta vivir así, así Así como si no doliera, así como si no estuviera Ahogándome en palabras mudas con las manos duras de arañar la arena Partido en once mil pedazos, callándole la voz y el alma a los dos Asumiendome un caso perdido No me gusta herir a quien amo, no me gusta traer el pasado aquí al presente No me gusta sentirme ausente cuando tú vives a mi lado No me gusta matar las horas, sonreír si no soy feliz, convertirme tan solo En un fantasma amante de todos, vendiéndole el alma al diablo No me gusta vivir así Así como si no doliera, así como si no estuviera Ahogándome en palabras mudas con las manos duras de arañar la arena Partido en once mil pedazos, callándole la voz y el alma a los dos Asumiendome un caso perdido La suma de las dos mitades La lágrima alimenta al río La cura de las vanidades La luz abriéndose camino para dar olvido a las soledades Así como si no doliera, así como si no estuviera Partido en once mil pedazos, callándole la voz y el alma a los dos Asumiendome un caso perdido No Fuerte, 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 fuerte los aplausos No podemos abrazarnos Pero un codito Ya nos dimos Estoy muy emocionada Podemos hacer un pedacito de algo a capela Me soltaste, me soltaste Cuando más necesitaba aferrarme Apostaste, me obligaste A buscar en otras partes amor Oh, yo sé Que en ese escenario aljugué mi papel Oh, lo sé Se ha hecho tarde Para volver ¡Qué hermoso! ¡Qué hermoso! ¡Te amo, te amo! Ya voy a facturar con vos, hija Crecé tranquila mientras tanto